Buenas noches Le invito por favor a abrir su Biblia en 2 Timoteo 4.1 2 Timoteo 4.1 Hasta el versículo 5 Vamos a leerlo por favor Lo tiene ahí Dice así Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo y afuera de tiempo Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú ser sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz la obra de evangelista Y cumple tu ministerio En esta noche tomaremos el tema Que instes a tiempo y fuera de tiempo En este pasaje El apóstol Pablo En su recomendación y exhortación apostólica hacia Timoteo Él ya sentía próxima un acontecimiento a su vida Que era la muerte o el irse con el Señor Y por esta causa él sigue viendo en una preocupación Porque no dejaba de ver la apostasía en aquel tiempo Como los creyentes se iban abrazando cada vez más y más A algunas doctrinas heréticas de aquellos tiempos Y como esta apostasía El enfriamiento y la apatía espiritual Iban creciendo dentro de la iglesia Y por eso aquí es que Pablo le dice en el versículo 2 Predica la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Esta es la parte que Pablo le estaba encareciendo Insta, le dice que instes En esta vivencia que yo le estoy diciendo Que le menciono en esta experiencia que San Pablo ya sentía Había unas necesidades de parte de él De poder transmitir ese conocimiento Ese anhelo que él tenía Que él había experimentado Y lo quería ya transmitir A sus colaboradores En este caso a Timoteo A quien él dejó ahí en Éfeso Para que él predicara Que él fuese pastor Que él fuese el que estuviese haciendo La obra de evangelista En otras palabras Como si él estuviese pasándole La estafeta o el relevo A su amado hijo Había una preocupación ¿Verdad? Y esta preocupación Era de que este hijo amado Que había a él dedicado tiempo Que a él había preparado Y que él había estado formando Poco a poco Que este hombre Este joven Que pudiera desempeñar la tarea Que tenía que hacer en ese momento Una tarea que el apóstol Pablo Estaba realizando Y bueno Una de las funciones Más importantes Que aquí se menciona Es que él debería de llevar a cabo La predicación de la palabra Y debería entonces De cumplir su ministerio Como evangelista Es decir Él había pasado tiempo con Pablo Él sabía lo que era el ministerio Este Esta gran responsabilidad De ser evangelista Desde el apostolado Del predicar la palabra Y no solamente Cuestiones naturales O superfluas Y esta frase Justamente Ha llevado a través De las generaciones A muchas personas A sacar Fuera de contexto O no de acuerdo A lo que el texto dice Y han hablado Han enseñado mucho Y no se han dado cuenta Lo que realmente El contexto Se refiere Si leemos Las dos cartas A Timoteo Nos damos cuenta De lo que yo Le estoy mencionando Y esta palabra Instes Que instes Instar Viene del griego Efistemi Y Efistemi Quiere decir Pararse sobre Y estar Presente Es decir Pablo Aquí le estaba Diciendo A Timoteo No te muevas En la posición En el ministerio Que se te ha Encargado De parte de Dios Ponte bien Tus pies Con autoridad Y esto Quiere decir Efistemi Instar Hacer una Petición Con mucha Autoridad A que se Haga algo O se realice Con rapidez O con Prontitud De aquí Entonces Es que El pararse Sobre Es como Si le estuviese Diciendo La enseñanza Que ha recibido De parte Mía Necesitas Afirmarte En ella Necesitas Pararte Sobre ella Necesitas Mirar Y poner Atención Cada una De las enseñanzas Que yo Te he Transmitido Por eso Le dijo Predica La palabra Insta A tiempo Y fuera De tiempo Entonces Instar Quiere decir Insistir En una Petición En una Súplica Si Es decir Demandar Algo Con una Pronta Ejecución En otras Palabras Lo que Estaba Esperando Pablo De Timoteo Es que Él Al momento De escuchar La exhortación De Pablo Él Pueda Poner O que Llevase A cabo Esa Exhortación Lo más Pronto Posible Él Tenía Mucha Gente A su Cargo Ahí Con los Efesios Un grupo Este Griego Ahí Donde Dios Le había Encomendado Entonces Él Tenía Que Pararse Y Enseñar Con autoridad Él Tenía Que Ponerse Frente A la Congregación Y Exhortarles A que Se Mantuviesen Firmes En la Sana Doctrina Por eso Es que Él Quería Que Fuera Una Pronta Ejecución Y Aquí Vemos Entonces Lo que En realidad San Pablo Quiere Decir Que Prediques La Palabra Y esto Habla Del Texto Mismo De Las Escrituras La Biblia Dice Ahí Mismo San Pablo Le Dice A Timoteo Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Es Útil A ver Repita Conmigo Es Útil Entonces Si La Palabra De Dios Es Útil Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Es Pararnos Firmes En Donde Dígamelo Fuerte En La Palabra De Dios La Que Nos Va A Mantenernos Firmes La Que Nos Va A Mantenernos Estables En Los Caminos De Dios La Palabra De Dios No Nos Va Dejar Salirnos Ni Adiestra Ni A Siniestra Para Escuchar O Abrazar Una Doctrina Que No Es De Acuerdo A La Palabra De Dios Es decir El Mensaje De Jesús El Mensaje De Los Profetas Y El Mensaje Que Se Refiere A La Ley Esto Es La Palabra Pablo Entonces Le exhortaba A que Debía De Dedicarse Por Entero A Vivir La Palabra Del Señor Si Una Palabra Que En Muchas Ocasiones Es Bien Recibida Pero En Muchas Ocasiones También No Es Bien Recibida Cuantos Saben De Esto Epistemi Habla De Tiempo Lugar Y Orden Es Decir Le dice Ahí Sostente Quédate Quieto Firme Sobre Tus Pies En El Lugar Que Se Te Ha Asignado Mire La Responsabilidad De Todo Líder De Todos De Todo Pastor Es Predicarle La Palabra Si O No Mire Los Pastores De Aquí De Esta Congregación Nuestro Pastor Chuy Como Cualquiera De Los Líderes Los Que Están Aquí Presentes Como Los Que No Están También Cuando Ellos Se paran Aquí Toño Julio Chuy Etcétera Etcétera Sergio Ellos Cuando Están En La Palabra De Dios Están Predicándonos La Palabra Del Señor Y Nos Están Enseñando Ellos Están En pie Firmes Hablando Como Con Una Autoridad Porque Porque Nosotros Sabemos Que Palabra Sana La Palabra Que Le Transforma Y Que Le Hace Nueva Criatura Cuantos Dicen Amén Por eso Es que Entonces Usted Debe De Atender Al Llamado A La Exhortación Y A La Enseñanza De Todo Líder Y Todo Pastor Que Venga Aquí A Este Púlpito Usted No Debe De Menospreciar La Palabra Que Se Da En Este Púlpito A Cualquier Palabra Sea De Cualquiera De Los Líderes De Los Pastores Que Vengan Y Se Paren A Este Púlpito Si Usted Ve Que Está Hablando Y Está Enseñando La Palabra Con Autoridad Usted Y Yo Nuestra Responsabilidad Es Que Es Ponerla En Práctica Porque Esto Mi Hermano Mi Hermana Lo Que Estamos Escuchando Domingo Tras Domingo Jueves Tras Jueves Sábado Tras Sábado Es La Palabra Y La Palabra Nos Va A Preservar Y Nos Va A Mantener En La Sana Doctrina Ahora Bien Pablo Así Como Timoteo No Sabía Él Acoplado Ni Sabía Él Ajustado Los Moralistas De Su Tiempo Esos Griegos Romanos Verdad Que Les Encantaba Mucho La Ciencia La Filosofía Las Cosas Místicas Etcétera Etcétera Lo Nuevo Lo Diferente Las Cosas Sensacionalistas Etcétera Etcétera Si Estos Estos Enfatizaban En El Momento De Que Ellos Enseñaban Que Cuando Ellos Hablaban Algo De Cualquier Tema Que Hablasen Ellos Tenían Que Estar Bien Seguros De Tener La Aprobación De Sus Ollentes Es Es decir Ellos Daban Dicertaban Un Tema Lo Exponían Lo Explicaban Y Ellos Tenían Que Percatarse Que Los Oidores Estuviesen De Acuerdo O Que Tuviesen La Aprobación Pero En Este Caso Pablo No Quiere Que Timoteo Sea Un Líder Blandengue O Inseguro ¿Verdad? Que No Tuviese Una Confianza Firme En La Palabra Sino Que Él Es Que Firme En Contra De Las Doctrinas En Eticas De Las Filosofías Griegas Y Él Estaba Esperando Que Sus Ollentes En Este Caso Los Creyentes Recibiesen Y Separasen En La Palabra De Dios Por Eso Dice Insta A Tiempo Y Fuera De Tiempo ¿Qué Quiere Decir? No Es Que Estamos Pidiendo O Esperando Su Aprobación Es Que Si Hay Una Enseñanza A ver Dilo Así Es Algunos La Reciben Algunos No La Reciben Algunos Les Cuesta Más Trabajo Que Otros O No Y Algunos Hacen Y Otros Dicen Si Amén La Voy A Hacer Bueno Viene La Autoridad Entonces Y La Autoridad Que Aquí Ejerce En La Tierra Es El Liderazgo Y Entonces Como Liderazgo Hay Una Exhortación Pablo Le Dice A Timoteo En Nuestra Época El Liderazgo Nos Exhorta A Que A Permanecer Firmes No Estamos Esperando Su Aprobación Mi Querido Hermano Es La Palabra De Dios Espero Usted Me Está Entendiendo Pablo Entonces Le Insta A Timoteo A No Dejar Que Su Cultura Lo Hiciese Callar A No Predicar La Verdad Sabe Por Que Porque Este Perdón Timoteo Era De Hijo De Padre Griego Entonces Él Podías Tener Este El Sincretismo De Poder Mezclarse Con La Doctrina De Aquel Tiempo Con Las Filosofías De Aquel Entonces Entonces Le Dice Pablo Mira Párate Firme En La Palabra No No Las Filosofías Huecas No En Aquellas Aquellos Temas Interminables Fábulas Que Dice Ahí La Escritura Nos Menciona De Aquel Entonces No Siempre El Evangelio Es Un Mensaje Agradable A Los Oídos De Los Ollentes Cuántos Lo Saben Te Encargo Con Insistencia Que En La Sana Doctrina Vivas Con Diligencia Instar Quiere Decir Insistir Y Esto Es Repetir Varias Veces Una Petición O Una Acción Por Ahí Se Dice Por Ejemplo Que Los Niños Aprenden Por Que Repetir Repetición Pero No Solamente Los Niños También Los Adultos Ahorita El Pastor Toño Que Nos Estaba Exhortando Verdad Si Se Fijó O No Y Él Mencionó Unas Palabras Muy Claves Exactas Certeras Que Dijo Ustedes Son Que Como Dijiste Toño Maduros A Queda Y Si No Mi Hermano Yo Quiero Decirte La Repetición De La Palabra Del Señor Nos Va A Mantener Firmes Usted Puede Decir Ay Es Que Pastor Toño Vino Y Nos Dijo Una Enseñanza Es Que Pastor Julio Vino Y Nos Dio La Misma Enseñanza Es Que Pastor Carlos El Pastor Fulano Vino Y Nos Dio La Misma Enseñanza Esto Quiere Decir Instar Insistir Varias Veces Repetidas Veces Para Hacer Destacar Con Mucha Importancia Una Cosa Para Que Para Que Se Retenga Cuantas Veces Por Ejemplo Nos Dicen Aquí A Ver Los Cristianos Somos No Se Oye Y Todos Dicen Puntuales Los Cristianos Somos A Veces Nada Mal Lo Decimos Y Luego Nos Exhortan Verdad A Ver Hermanos Esos Que Traen Vehículos No Se Estacionen En Donde Y Nos Repiten Una Vez Nos Repiten Otra Vez Y Nos Repiten Otra Vez Y Luego A Veces Decimos Por Sentido Común Pues Uno No Lo Debe Hacer Si Pero Resulta Que Muchas Veces El Sentido Común No Está Prendido En Muchos De Nosotros Si No Lo Está En Las Cosas Naturales Imagínese Usted En Las Cosas Espirituales Por Eso Es Que A veces Se Repite Una Y Otra Y Otra Vez La Misma Enseñanza Quizá Y Dicen Ay ¿Por qué Predican Así Como Por serie Por El Mismo Tema Es Justamente Lo Mismo Porque Estamos Instando Insistiendo Repetidas Veces Para Que Para Que Se Pueda Poner Con Una Importancia Lo Que Se Está Escuchando Es Como Cuando Usted Llega A la Casa De Alguno Y Ese Alguno Usted Le manda Un mensaje Y dice Ya estoy Aquí Fuera De Tu Casa Y Él Te Dice Tócale Tócale Y Usted Está Tocando Y No Le Abre Nadie Que Es Lo Que Hace Usted Vuelve A Tocar No O Se Lo Hace Como Insistiendo Voy A Insistir Porque Porque Yo Sé Que Allá Adentro Está El Que Me Está Invitando Es Lo Mismo Con La Palabra Tenemos Que Insistir 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 Esa Palabra Tiene Que Llegar Y Hacer Efecto Tiene Que Entrar Y Producir Un Efecto De Nuestra Vida En Ocasión Hace Algunos Años Recuerdo Cuando Estaba Estudiando La Biblia En El Instituto Bíblico Llegó Un Maestro Y Estábamos Allí En El Salón De Clase Y Llega Este Maestro Y Comienza A Enseñar Una Clase Y Empieza Y Dura Veinte Minutos Cierra Su Biblia Y Dice Vamos A Orar Y Y Se Sale Entonces Todos Nos Quedamos Así Como Diciendo Si la Clase Es De 50 Minutos Le Faltó El Maestro Se Fue A La Siguiente Vez Que Le Toca Otra Vez Dar Su Clase Regresa Y Lo Mismo Y Vuelve A Compartir Vuelve A Enseñar Exactamente Las Mimas Palabras Los Mismos Principios Los Mismos Versículos Y En El Minuto Veinte Cierra La Biblia Y Dice Vamos A Orar Y Se Va Y Todos Nos Quedamos Volteando ¿Qué Está Pasando? Porque Es La Actitud Del Pastor Del Maestro Llega Una Tercera Vez Y Exactamente Vuelve A Hacer Lo Mismo Insiste Insiste E Insiste Hasta Que Alguien Se Levanta Por Ahí Para La Mano Así El Brazo Le Dice Maestro Quiero Hacer Una Pregunta Dice Dime Dice Se Me Que Usted Se Enseñase Nos La Dado Tres Veces Lo Mismo Dice No Yo No Me Estoy Equivocando Hasta El Día Que Yo Vea Que Ustedes Van Están Poniendo En Práctica Lo Que Yo Estoy Enseñando Ese Día Voy A De Enseñarlo San Pablo Mismo Le Dijo Allí En Sus Cartas Dice No Me Cansaré De Repetirles Las Mismas Palabras ¿Por Que? Porque Necesitamos Por eso Es que Mire Necesitamos Entenderlo Y Ahí Es Donde Viene El Captar La Palabra Timoteo Cuando Él Se Oró Por Él Fue El Presbiterio Un Grupo De Líderes Ya Probados Por Dios En El Ministerio Oraron Por Él Y La Biblia Dice Que Impusieron Sus Manos Y Transmitieron Los Dones Hacia Él Y Dice La Biblia No Se Se Te Transmitió Por La Imposición De Las Manos Del Presbiterio ¿Se Acuerda Usted De Ese Pasaje Bueno Aquí Pablo Le Está Diciendo Te Insisto A Que Tú No Dejes De Hacer Tu Labor Tu Trabajo Tu Obra De Que De Evangelista No Se Te Olvide Y Usted Dice Pues Era Un Pastor Estaba Siendo Establecido Como Pastor Si Aún A Los Pastores También Necesitamos Que Una Persona Que Alguien Un Padre Espiritual Alguien Que Este Al Cuidado Nuestro Venga Y Nos Este Insistiendo Las Mismas Palabras Ahí En El Versículo 3 Viene El Por Que Si Usted Se Fija Es La Clave Entonces Del Mensaje Aquí El Predicar El Evangelio Y Aquí Habla De Los Resultados Que Conlleva Tanto El Predicar Como El No Predicar El Evangelio Te Encargo Que Insistas Que Instes A Tiempo Y Fuera De Tiempo Esta Palabra Tiempo En El Griego Quiere Decir Eukairos Y Esta Palabra A Tiempo Nos Denota Nos Habla Y Nos Dice Que Se Tiene Que Predicar Oportunamente Bien Calculada Y Con Sazón ¿Cuántos Saben Ustedes Que Una Predicación Que Aquí A lo mejor Dura Una Hora El Que Está Enseñándola El Que Está Predicando Mínimo Duró Cuatro Horas ¿Cuántos Sabían Eso Usted Lo Sabía A veces Tenemos En Baja Estima La Palabra Del Señor La Enseñanza De La Palabra De Dios De Tal O Cual Pastor Mira Esto Mira Aquello Pero No Te Das Cuenta De Que Él Se Ha Preparado Tres Cuatro Cinco Seis Horas Un Día No Sabemos Está Calculando Lo Que Va Hablar Lo Que Va Decir Lo Está Plasmando Parte Por Parte Para No Equivocarse Para No Regarla Me Explico De Ahí Vemos Entonces La Importancia Por Eso Dice A Tiempo Eucairos Oportunamente Bien Calculado Y Con Sazón O sea La Sal Es La Que Da El Sazón ¿Verdad? Si O No Cuando Usted Come La Palabra Usted Se Come La Palabra Tiene Que Estar Bien Sazonada O sea Ese Alimento Que Usted Está Recibiendo Tiene Que Ir Balanceada De Acuerdo A Lo Que Dice Y Dicta La Palabra De Dios Y Cuando Dice Fuera De Tiempo Es Otro Verbo Es Acairos Acairos Y Esto Quiere Decir Inoportunamente O Fuera De Tiempo O No Ser La Ocasión Apropiada Cuantas Veces Cuando Escuchamos Una Exhortación De Quien Sea No Nos Gusta Y Decimos Hablo Inoportunamente Cuanto Les ha Pasado Nada Más Ame A usted Le ha Pasado Y Usted Pone Hace Cuestionamiento No No Es Que No Debió Haber Dicho Esto No Espérame Espérame Es Que El Espíritu Santo Es El Que Nos Está Guiando Es El Que Está Diciendo Es El Que Nos Está Enseñando Por Eso Dice A Tiempo Y Fuera De Tiempo Mire Al Predicar No Solamente El Que Predica Tiene Que Predicar Al Oído De La Gente O Sea Lo Que La Gente Quiere Oír Por Eso Dice Sufrirán De La Sana Doctrina Tendrán Comezón De Oír O sea Quieren Oír Lo Que Ellos Quieren Oír Si Si Esto Hace Un Predicador Una Persona Que Está En Un Púlpito No Es Un Predicador De La Palabra Lo Que Es Entonces Va A Ser Un Demagogo Nada Más Un Embaucador O Lisonjero O Un Adulador Sabe Por Qué Porque Solamente Está Predicando Para Satisfacer Al Público Que Es Lo Que Pablo Le Decía A Timoteo No Quieras Satisfacer El Oído Del Público Porque A veces La Palabra De Dios No Es Como La Esperamos O No Oímos No Escuchamos Lo Que Queremos Escuchar Si O No Y La Palabra Nos Llega Hasta Lo Más Profundo Del Corazón Y A Usted No Le De Importar Quién Es El Que Le Está Enseñando Quién Es El Que La Está Predicando Usted Lo Que De De Decir Es La Palabra De Dios Es Viva Y Es Eficaz Y Dice La Biblia Que Es Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Es La Palabra No La Persona Es La Palabra No Tenía Entonces Que Satisfacer A Su Público Como Los Filósofos De Aquel Tiempo De Timoteo ¿Verdad? Con Su Falsamente Llamada Ciencia O Como La Doctrina Gnóstica O Como La Doctrina Platónica De Su Predestinación Tienes Que Predicar La Palabra Le Dijo Pablo Timoteo Insta A Tiempo Y Fuera De Tiempo Entonces Pablo Deseaba Que Timoteo Realizara Esta Acción No Solamente Que Su Predicación Fuera Motivacional A Las Mentes Que La Gente Se Sintiera Bien ¿Verdad? Porque Hay Ocasiones Que Usted Va Escuchar La Palabra Del Señor Y Va Haber Una Incomodidad ¿Cuánto Les Ha Pasado Esto Que Hasta Ni Amén Quieren Decir Además No Quiere A veces Ni Voltear Con El Que Está Junto De Usted Ni Con Su Esposa Ni Con Su Esposo Porque La Palabra De Dios Lo Está Que Evidenciando Dice Ay No Mejor Ni Volteo Porque Me Voy A Evidenciar Más O sea La Palabra De Dios Nos Está Exponiendo ¿Verdad? Mire Hay Algunos Recuerde Que Quieren Escuchar Lo Que Ellos Quieren Escuchar Y Hay Un Peligro Hay Muchos Están Predicando Enseñando Cómo Hacerse Ricos Cómo Tener Mejones Mejones Finanzas Y Mire Eso Es Es Una Añadidura De Acuerdo A Palabra Del Señor Cuando Usted Escucha El Evangelio Es Una Añadidura Y Si Viene Es Añadidura Bien Y Si No Viene También Cuántos Dicen Amén Si Pero Muchas Veces Este Tipo De Mensajes Es Lo Que Están Haciendo Adulando Nada Más A Las Personas En La Mente En Su Conciencia Si Mira Yo puedo Estar Predicándote De Mi Vida Pasada Yo Te Puedo Decir Ay Yo Fui Pandillero Y Mi Vida No Fue Recta Y Yo Te Pregunto De Que Tanto Te Serviría Esa Experiencia Que Yo Tuve No De Mucho Es Una Experiencia Personal Muy Mía No De Usted ¿Verdad? Eso Le Puede Cambiar A Usted Su Estilo De Vida Le Va Animar Solamente ¿No? Lo Único Para Lo Cual Si Yo Le Dijera Eso Usted Va Estar Nada Más Viendo Me Va A Con Razón El Pastor Tiene Esas Cicatrices En La Cara Ah Ya Lo Viste Cuando Se Ríe Se Ríe Este Con Chamble Así Con La Mitad Para Acá La Para Acá Ah Ya Viste Como Cogea Es Que Así Lo Dejaron Por Andar En Sus Andadas Dígame A usted Le Va A Ayudar Esto Lo Que Tenemos Que Hacer Es Predicar La Palabra Que Transforma La Palabra Que Cambia La Palabra Que Nos Hace Libres Amén Fíjese Como Es La Gran Importancia De San Pablo A Timoteo No Te Prediques A Ti No Prediques Otra Cosa No Olvídate Predica La Palabra No Se Te Olvide Timoteo Predica La Palabra Algunos Pretenden Y Dicen Estar En La Sana Doctrina Pero Lo Único Que Hacen Solamente Es Exaltar O Resaltar Sus Puntos Doctrinales Los Cuales Lo Hacen Como Un Enfoque De Su Predicación Pero No Están Predicando La Palabra Si Solamente Son Ideas Y Algunas De Sus Palabras Las Toman Como Fetiches Es Es Decir Y Muchos Están Confiesa Lo Declara Lo Dilo Repite Etcétera Etcétera Como Pensando Que Si Haciendo Esto De Una Manera Fetichista Te Vas A Mantener En La Sana Doctrina Que Fue Lo Que Dijo Jesucristo Muchos Creen Que Por Su Palabrería Serán Oídos Lo Ha Leído No Tenemos Que Acoplarnos A La Palabra Tenemos Que Guiarnos A Lo Que Dice La Palabra Muchos Dicen Háblale Al Billete De 500 Pesos Háblale Al Billete De 100 Dólares Y Lo Ponen En Su En Frente De Y Billete Da Acá Suelta Y Que Es Lo Que Están Haciendo Nada Mal Lo Están Haciendo De Una Manera Fetichista Creen Que Porque Repiten Y Porque Creen Van A Llegar A Tener Una Multiplicación Mejor Póngase A Trabajar Y Ponga A Multiplicar Lo Poquito O Mucho Que Tenga Así Le Va A Dar Mejor Resultado ¿No Lo Cree? Ahora Si Usted Se Fija Aquí Pablo Pone Como Testigos A Jesucristo Y A Dios Mismo El Padre Hablando De Un Juicio Que Va A Venir ¿Verdad? Poniendo Su Confianza En Ese Árbitro Supremo Que Es Dios Que No Tiene Injusticia Que No Comete Errores ¿Cuántos Saben Eso? Dios No Dios No Es Un Dios Injusto Que Hace Acepción De Personas Él Valora El Servicio Por Eso Le Dice No Se Te Olvide Mantente Firme Ejerce Tu Ministerio Lo Que Debes Hacer Hazlo No Te Metas En Cuestiones Necias No Te Metas En Asuntos Que No Te Competen Predica La Palabra Pablo Había sido Injustamente Tratado En Muchas Ocasiones Si Pero Él No Estaba Esperando Un Justo Trato De Parte Del Mundo Sino Que Estaba Esperando La Justicia De Parte Del Señor Verdad Por eso Es que Dice El Señor Juez Justo Miren El Capítulo Dos Segunda Perdón Segunda Timoteo No Lo Lea Capítulo Cuatro Verso Dieciséis Aquí Hay Una Connotación Y Nos Lleva A Una Palabra De Pablo La Cual Según Los Historiadores Se Refiere A Un Tribunal Que Está Él Hablando En Aquel Tiempo El Tribunal De Nerón En El Cual Había Sido Juzgado La Primera Vez Y Él Inclusive Le Dice Me Dejaron Solo Estuve Refutado Pero Me Dejaron Solo Y Iba Haber Una Segunda Sentencia Que Probablemente Era Cuando Le Iban A Darles La Sentencia De Muerte Por Eso Es Que Pablo Le Dice Tanto A Timoteo Abriendo Su Corazón Con Todo Amor A Que Se Mantuviera Firme Con Insistencia En La Palabra De Dios Te Encargo Con Insistencia Que En La Sana Doctrina Vivas Con Diligencia Instar Significa También Persistir Y Esto Quiere Decir Mantenerse Firme En Una Cosa Y De Acuerdo Al Diccionario Es Generalmente Se Usa Cuando Se Refiere A Una Idea O A Una Opinión Y Mantenerse Firme Hasta Obtener Un Fin Así Que Entonces Este Texto Esta Palabra Es Aplicable A Nuestra Época Nuestra Generación Un Mensaje Que No Siempre Caerá Bien A La Gente Pero Lo Que Si Tenemos Que Cerciorarnos Es Que El Mensaje Que Hablemos El Mensaje Que Enseñemos Que Sea La Palabra De Dios Y Y Y no Ninguna Otra Cosa Que Hayamos O Pensemos Elevar A Un Nivel Que Solamente La Palabra De Dios Merece ¿Cuántos Dicen Amén? Yo le Decía Llama Como Testigos A Dios Y a Jesucristo San Pablo Para Que Para Decirle Mira Timoteo Ahí Están Estos Testigos Y Delante De Estos Testigos Que Es El Todopoderoso Y Jesucristo Yo Te Encarezco Recuérdalo Que Ellos Van A Venir Y Someterá A Prueba Tu Ministerio Ellos Van A Juzgar Y Van A Pesar O Sopesar Todo De Una Manera Legal Todo Lo Que Hayas Hecho Por Eso Dice Te Encargo Delante De Dios Te Encarezco Verdad A quien Vamos A dar Cuentas Verdad Que Si Aquí En este Pasaje Pensando En lo Que Pablo Hizo En su Ministerio En Relación A Timoteo El Fue El Que Lo Estableció En la Ciudad De Filipos Y A Los Mimos Filipenses Él Menciona En su Carta Y Les Dice De Esta Manera Yo Se Lo Leo Se Lo Menciono Para Que Usted Vea Como Pablo Tenía En Alta Estima A Este Joven Y Le Dice Espero En el Señor Esa 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 Versión Amplificada Dice Espero En el Señor Jesús Enviaros Pronto A Timoteo Para Que Yo También Esté De Buen Ánimo Al Saber De Del Mismo Ánimo Y Que Tan Sinceramente Se Interese Por Vosotros Porque Todos Buscan Lo Suyo Propio No Lo Que Es De Cristo Jesús Pero Ya Conocéis Los méritos De Él Que Como Hijo A Padre Ha Servido Conmigo En el Evangelio Así Que A Este Espero Enviaros Luego Que Yo Vea Como Van Mis Asuntos Es Una Versión Un Poquito Más Moderna Para Entenderla Un Poco Más Pero Ahora Fíjese Bien Si Estaba Diciéndole De Esta Manera Él Tenía Autoridad Para Decirle Y Para Exhortarle A poco No Él Mismo Lo Había Establecido Entonces Como Tal Tenía La Autoridad Porque El Que Establece Es El Que Tiene La Autoridad Sobre El Que Ha Sido Establecido El Que Ha Sido Enviado Entonces Este Hombre Este Joven Timoteo No Se Le Ve Que Que Fue Inconstante Ni Que Tuviese Una Vida De Altibajos Una Crisis De Repente Verdad O Que Fuese Un Hombre Impredecible No Por Lo Contrario Dice La Biblia Y En El Libro De Los Hechos Usted Puede Ver Que Él Fue Siempre Un Colaborador Fiel Estaba Siempre Dispuesto A Ser Enviado A Las Misiones Al Evangelismo Por Las Naciones Tan Así Entonces Que Viene Este Esta Palabra Te Encarezco Una Forma Solemne Verdad Como Pensando Que Él En Su Momento Timoteo Sería Como El Sucesor En La Obra Del Señor O Uno De Los Sucesores Un Pablo Apóstol Ya Anciano Y Uno Establecido Como Pastor Timoteo Joven Este Documento Serviría Como Algo Oficial Que Estuviese Acreditando Sin Lugar A Dudas De Que Timoteo Era Un Hombre Y Fue Un Hombre Fiel Ahora ¿Cuál Era Entonces El Contenido De Este Encargo ¿Cómo Debía Desarrollar Este Encargo O Qué Actitud Debía De Tener Al Cumplir Este Encargo Le Recuerda Timoteo Perdón Pablo A Timoteo Haz Obra De Evangelista Timoteo Había Estado En Los Viajes Con Pablo Él Sabía Lo Que Era Su Labor Lo Que Era Su Responsabilidad Y Él Tenía Que Pararse En La Enseñanza Que Había Recibido De Su Padre Espiritual No Tenía Que Moverse Tenía Que Hacer Caso A Esa Exhortación Por eso Le Dice Cumple Tu Ministerio Y esta Palabra Ministerio Del Griego Se Refiere Al Servicio O O sea La Obra Que Se Le Había Encomendado Que Él Debía De Dedicar Todos Los Dones Toda Su Capacidad Y Todo Su Conocimiento A Que A Mantener Su Propia Vida Y Los Que Le Oían En La Sana Doctrina Te Encargo Con Insistencia Que En La Sana Doctrina Vivas Con Diligencia Por Último Instar Quiere Decir Pugnar Y Esta Palabra A su Vez Significa Solicitar O Pedir De Favor Insistiendo Con Un Esfuerzo Para Lograr Una Cierta Cosa Para Lograr Algo Repetidamente Rogar Y Suplicar Con Humildad Mire A pesar De Que Pablo Era El Padre Espiritual Y Era El Que Había Lo Había Establecido Siempre Le Rogaba Te Ruego Te Ruego Le Decía De Una Manera Humilde No Era Autoritario El Ejercía Su Autoridad Pero No Ejercía Autoritarismo ¿Verdad? Por Eso Le Dice Pero Tú Sé Sobrio En Todo Y Esta Palabra Bueno Al momento De Emplearla En Relación A Las Falsas Doctrinas Estamos Hablando De La Idea De Ser Sobrio En Todo De Ser Libres De Una Influencia De Los Agentes Embriagantes Sobrio Que Es Lo Opuesto A Sobrio Ebrio Levante La Mano Los Que Vienen Nebrios Ninguno Los Que Vienen Sobrios Mira Que Bien Sobrio Quiere Abre Bien Los Ojos Así Mira Sobrio Con Atención Pon Atención Como Cuando Tu Mamá O Tu Papá Te Decía Te Te Encargo Que Hagas Tal Lo Cosa Usted Pelaba Los Ojos Se Acuerda Porque Luego La Mamá O El Papá Le Dice Pon Atención Te Estoy Hablando No Te Hagas Y Usted Pelaba Los Ojos Y Si A ver Que Que Me Vas A Decir Entonces Está Hablando De La Idea De Estar Atento Despierto De Mantenerse Bien Vigilante Que No Tuviese Ningún Efecto Que Lo Estuviese Intoxicando Con Las Malignidades De Aquellas Doctrinas O El Sensacionalismo De Muchos Doctrinas Heréticas Que Apartaban Y Apartan De La Verdad Fíjese Que Importante Aquí Por eso Es que Debemos De Mantener Una Vida Equilibrada Su Enseñanza Y Nuestra Enseñanza Tiene Que Ser Equilibrada En La Palabra Del Señor Es decir Sobrio Si No Esto No Quiere Decir Que Debemos De Andar Coqueteando Con Las Falsas Doctrinas Es que Yo Ya Soy Maduro Y Voy A Estudiar Esto Y Voy A Meterme A Tal O Cual Lugar Y A Ver Que Es Lo Que Dicen Tenga Mucho Cuidado Porque Si Usted No Lo Hace Con Sobriedad Puede Que Usted Sea Arrastrado De 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 Entonces Es Que Vemos Esta Insistencia De Todas Estas Exhortaciones De Pablo A Timoteo ¿Verdad? A Que Aguardarse De Las Falsas Doctrinas Es 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 Poner Atención Con Sobriedad Lo Que Se Nos Ha Enseñado Desde Un Principio Usted Escucha Una Doctrina Recuerde Lo Que Se Le Ha Enseñado Recuerde Lo Que La Biblia Dice Lo Que Ha Aquí En Este Lugar Se Le Ha Transmitido A Través De La Palabra Del Señor Entonces Pablo Había Sido Muchas Veces Inspiración De Timoteo Y De Muchos Más Pero En Este Lugar Ya Había Este Estaba Demostrando Que Necesitaba Ya Un Reemplazo Un Relevo Un Sustituto Y Alguien Que Pudiera Estar Perseverando En La Sana Doctrina Hasta El Final ¿Por Que? Pues Porque Tenía Que Ser Diligente En Su Predicación Porque La Apostasía Estaba En Su Apogeo Por Eso Es Que Tenía Que Ser Un Siervo Fiel Firme Sin Retroceder Sin Retirarse Que Estuviese Bien Parado En Las Escrituras Que Tomase La Antorcha Este Es Un Ejemplo De De Los Juegos De Aquel Tiempo Y En Este Sentido Los Jóvenes Deben Recordar ¿Cuántos Jóvenes Hay Aquí? No Le voy a Dar Otra Oportunidad ¿Cuántos Jóvenes Hay Aquí? Jóvenes Deben De Recordar Que El Futuro De La Iglesia Está También En Sus Manos Llega El Momento De Un Cambio Generacional Me Está Oyendo Vea La Gran Responsabilidad Que Tenemos Algunos De Nosotros Los Pastores Los Líderes Ya Estamos Más Para Allá Que Para Acá ¿Por qué Le Decimos A Los Jóvenes Porque Los Jóvenes Son Los Más Propensos A Abrazar Este Tipo De Doctrinas Son Los Más Propensos A Enmiscuirse Y Coquetear Con Las Doctrinas Heréticas Por eso Es Que Estaba Le Dice Pablo Timoteo Te Encargo Que Instes A Tiempo Y Fuera De Tiempo Predica La Palabra Mire Para Finalizar Primera De Pedro 3 Búsquelo Por favor Primera de Pedro 3 14 Al 16 Ahora fíjese La gran responsabilidad Los líderes Tenemos una gran responsabilidad Pero usted que escucha la palabra del Señor También tiene la misma responsabilidad Fíjese Fíjese lo que dice Mas También Si alguna cosa Padecéis Por causa De la justicia Bien Aventurados Sois Por tanto No os amedrentéis Por temor De ellos Ni os conturbéis Sino Santificada Dios El Señor En vuestros Corazones Y Estad Siempre Preparados Dígalo Preparados Para Que Para Presentar Defensa Con El que os demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Teniendo buena conciencia Para que en lo que murmuran De vosotros Como de malhechores Sean avergonzados Los que calumnian Vuestra buena conducta En Cristo Dice Estar siempre Preparados Para presentar Defensa Si una persona Tiene 45 años Y otra tiene 44 El joven Es el de 44 O no Eh Ahí está Pablo A Timoteo Diciéndole Insta A tiempo Y fuera de tiempo Joven Para que tú Estés preparado Para Presentar Defensa Y aquí la palabra Griega es Apología O sea La defensa De la fe En cuanto a la sana Doctrina La apología Es el área De la teología Que se dedica A usar argumentos Y defender O difundir El cristianismo Usted está parado Como dice la escritura En la palabra De Dios Te encarezco Te encargo Con insistencia Que en la sana Que en la sana Doctrina Vivas Con diligencia Cerremos los ojos Por favor Si es tan amable Esto nada más Es como una señal De tener un compromiso Con el Señor De poder Dedicarnos Unos minutos Al Señor Y poder Pensar Y poder Meditar Piense unos momentos Y hágase unos Cuestionamientos Personales Cuanto de lo que Nos enseñan Estamos guardando Estamos reteniendo Se nos va a insistir 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 En permanecer En la sana Doctrina Señor En esta hora Te damos Gracias Por permitirnos Escuchar Señor La exhortación De tu palabra Señor Te pedimos Que tu Nos sigas Enseñando Y que tu Sigas Purificando Nuestros corazones A través De tu palabra Señor La palabra Que Nos hace Libres La palabra Que transforma Los corazones Tu palabra Que permanece Para siempre Ayúdanos Poderla Poderla Poner En práctica Asimilarla Y grabarla En lo profundo De nuestro corazón Señor No permita Señor Que cuando Venga el momento En que nos Enfrentemos A esas A esas Ideologías Esas filosofías Esos pensamientos Esos argumentos Falsos Que seamos Débiles Y que abracemos Estos pensamientos Señor Sino que seamos Fuertes Y como tu le dijiste A Timoteo Por medio De Pablo Mantente Firme Puesto De pie Sobre la palabra Predica La palabra Gracias Señor Gracias Por esta noche Por tu Espíritu Santo Que nos enseña En el nombre Precioso De Jesús Señor Amén Amén Pase usted Buenas noches